¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la campana hoy, lunes 10 de junio del año 2019, arrancando semana hasta ahora llueve en el municipio de Tuluá. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo hoy con muchas, pero muchas noticias, mucha información para compartir con todos ustedes porque ha pasado de todo a lo largo del fin de semana y en lo corrido de este día, principalmente porque hasta ahora está nuestro equipo corazón en la capital risaraldense disputándose, digamos, esa primera final, ¿no? Lo que le dará inicio de pasar ya finalmente al cortulo A a la B o a la A, William. Usted me corrige, el tema deportivo no lo manejo muy bien. En todo caso, estamos apoyando a nuestro equipo del alma. Hoy hay muchas pantallas gigantes en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, los tuliños están concentrados, todo el mundo esperando el triunfo de nuestro equipo corazón con un marcador 2-1, ¿no? En la actualidad que tenemos el registro por parte de todos los periodistas deportivos que están allí ocupando, apoyando a nuestro equipo del alma. Hoy con muchas noticias, el tema central en el municipio de Tuluá, el cambio de estratificación, varias comunidades que se han visto afectadas con este tema, también serán las protagonistas y las invitadas en nuestra noche, aquí en la campana. William Loaiz Amador, buenas noches, bienvenido. Bueno, feliz noche, Marcela, cordial saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes. Estamos en suspenso porque en 15 minutos estaría terminando este partido. Esperamos que sea el mejor resultado para nuestro don Cero. Pero el tema, como usted lo ha mencionado, también hoy tiene que ver con la estratificación. Nos acompaña el doctor Julio César Arias, es el director de Planeación y el concejal Jenner, Darío Borja, quien ha sido un crítico férreo frente a esa estratificación. Doctor Julio César Arias, director de Planeación, una feliz noche. Y a propósito del tema de fútbol, se menciona que usted quería meterle un gol a los turueños, que quería meterle un gol a los turueños con el tema de la estratificación. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Buenas noches a todos. Primero, el fútbol me gusta verlo y los goles me gustan verlos, pero no hacerlos. Lo que hicimos fue un buen trabajo técnico y eso es lo que estamos haciendo, responder por ese trabajo técnico. ¿Usted cree, doctor Jenner Darío Borja, que lo que está mencionando el doctor Julio César Arias, ¿cierto? A ver, William, muy buenas noches a usted, a Marcela, al arquitecto Arias. Yo creo que la administración municipal con esta decisión lo que hizo fue meterse un autogol. ¿Por qué? Y meterse un autogol porque se han cometido una serie de errores donde hoy la administración municipal, en cabeza del señor alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, pues ha querido descargar esa responsabilidad en varias entidades. O sea, recién se conoció esta noticia en un decreto de noviembre del año pasado, que vino a ser aplicado este año por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y cuando se genera el recibo del agua es donde la gente de estos sectores se da cuenta del cambio de extracto. Inmediatamente sale el señor alcalde a decir que por errores de la administración anterior, a la administración actual le había tocado tomar esa decisión. Disculpe, señor concejal. Doctor Julio César Arias, ¿ha dicho el señor concejal que se están metiendo ustedes en un autogol? No, yo no creo. Y para empezar haciendo las precisiones de lo que el concejal está diciendo, en el año 2012 se adoptó la estratificación para los centros poblados y medios dispersos rurales. Estamos hablando de la estratificación rural. En el año 2012 el gobierno anterior hizo un decreto en donde adoptaba la estratificación rural para los predios con código 00 que incluyen los barrios de La Paz, el Paraíso, Agua Clara y los códigos 01 hasta el 08 que son de centros poblados. Esa no fue una decisión tomada por nosotros, fue una decisión tomada por la administración anterior. Es decir, es un decreto del 2012 en donde ellos establecen que esa estratificación debía aplicarse para esos predios. El primer error está en que en el año 2012 ya existían unos asentamientos en esa zona que se preveían, no debían de estar con ese código. Entonces partimos de ese primer error. Y ese error es un error que nos induce en este momento a que cuando hagamos la aplicación de la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Coásico, que fue la que utilizamos, porque esa es la metodología. Entonces, pues obviamente se encuentran todas las inconsistencias que hemos visto. Bueno, entonces todo parece indicar, de acuerdo con lo que dice el director de planeación, el doctor Julio César Arias, doctor Llenar de Obrac, ustedes querían evadir responsabilidades con respecto a ese tema de estratificación. A ver, William, aquí el tema es que el tema de la estratificación tiene unos procedimientos para poderse hacer. Procedimientos que entre ellos están definidos en el decreto 0007 del 5 de enero de 2010. A mí me gusta hablar de los temas con los soportes y los soportes jurídicos. Pues aquí igual le he hecho llegar copia a la mesa de trabajo. Donde en este decreto se establece primero la definición del tema de estratificación. Y si usted revisa el decreto, en cada una de las definiciones, en cada uno del soporte del decreto, dice que es responsabilidad de la administración municipal. Y ahí es donde yo voy. Que desde un principio han querido indigarle la responsabilidad primero a la administración anterior. Posteriormente dijeron que era el consejo. Luego se dijo que era el IGAD. Perdón, que era el DANE. Y esto no es cierto. O sea, la norma es muy clara. La ley 142, en su artículo 101, raya 1, establece que el tema de estratificación es eminentemente responsabilidad del señor alcalde. Y adicional a la ley, establece que esa responsabilidad es indelegable. Entonces, planeación en este proceso lo que hizo fue comprarle al IGAD una base de datos. Aquí está el contrato. Donde el municipio de Tuluá le compra al IGAD una base de datos de la zona rural por 13 millones de pesos. Y con esa base de datos es que planeación municipal modifica la estratificación de los predios que hoy la gente ha reclamado y se siente perjudicada. Porque es que vemos que, por ejemplo, en la urbanización La Paz, en la urbanización El Paraíso, en la urbanización San Francisco, le ha llegado recibos a la gente con extracto 4 y 5. Pero adicional, en el corregimiento de Aguaclara, por ejemplo, en el callejón San Francisco, un callejón que todos conocemos los antecedentes de este callejón, que es un sitio bien complejo, igual hay gente que le ha llegado ahí el recibo con extracto 4 y 5. Y eso es un despropósito, William. Señor concejal, ¿con qué finalidad considera usted que lo hicieron desde la administración municipal? O sea, ¿hacer este cambio de estratificación durante los últimos meses? No, pues esa es una respuesta que me gustaría que nos diera hoy el señor director de planeación. Mire, por ejemplo, en el boletín de la alcaldía, que es un documento público, es el boletín interno de la alcaldía, dice cambio de estratificación en La Paz es resultado de decisiones tomadas durante la administración pasada. Entonces, hoy se han dedicado es a decirle a la gente de que ha sido responsabilidad de otros y no se ha asumido esa responsabilidad. Permítanos, doctor General Dario Borja, que el doctor Julio César Arias está pidiendo la palabra para decir que usted no tiene razón. No, 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 no. Esto no es un tema de decir si él tiene la razón o no tiene la razón, es un tema de hechos. Cuando se publica que el cambio de estratificación en La Paz es el resultado de decisiones tomadas durante la administración pasada, va orientado a un tema específico que yo quiero que el concejal aquí nos ayude a aclarar. En el año 2012, cuando se hizo el decreto de estratificación de la zona rural, ya el barrio La Paz era un hecho. En ese momento, esa urbanización como tal, yo creo que usted se dio cuenta de que se iba a hacer, de que se iban a construir las viviendas. En ese momento no hubo el control necesario político para decirle al señor alcalde del momento cómo se va a hacer una urbanización en suelo rural de características urbanas. El suelo rural en el municipio desde el post del 2000 tiene un lote mínimo de 240 metros cuadrados y hay lotes de 70 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo hicieron ese ejercicio para que pudieran construir una urbanización, pudieran construir la urbanización de La Paz con unas viviendas de interés social de 70 metros cuadrados de previo cuando el lote mínimo para la zona rural era de 240 metros cuadrados? Es decir, yo estoy diciendo aquí, ¿qué pasó en el 2012? ¿Qué pasó en el 2011? ¿Qué pasó cuando esa administración tomó la decisión de hacer una urbanización que incluso está por debajo de la cota del río Tuluá y tiene todos los problemas de alcantarillado pluvial que hoy tiene? ¿Por qué no se puede descargar al río? Porque cada quien se crece el río y hay una alta pluviosidad, pues ellos se inundan y se debe sacar el agua por una canal que es una sequía. Entonces, si en ese momento se conocía que el lote estaba por debajo del nivel, si se conocía que era rural, si se conocían todas las condiciones del territorio, ¿por qué nadie hizo el control político en ese momento para decir que esa urbanización no se puede hacer? Pues claro, hoy la certificación que los afecta, los afecta porque los dijeron que eran urbanos y en la escritura pública hace mención de que es un lote urbano, cuando realmente hoy y en esa época eran un suelo rural porque el código era rural. Entonces, yo digo, ¿por qué permitieron eso? ¿Y por qué no hubo el control político? ¿Y por qué se permitió eso? A ver, William, en el plan de ordenamiento del año 2000, en el primer POD que tuvo la ciudad de Tuluá, Agua Clara se dejó como una zona de desarrollo especial. Y, tanto así que en ese sitio se empezó un desarrollo pirata en esa época que fue la urbanización San Francisco, un programa de vivienda que adelantó el señor Venancio Valencia, que cuando llega Francisco Javier Gálvez a la alcaldía entra a legalizarlo, pero posteriormente Francisco Javier Gálvez construye la urbanización San Francisco en ese mismo polígono. Construye esa urbanización para reubicar ahí la gente de la playita y la gente de la balastrera, William. Usted conoció muy bien el proceso. Pero adicionalmente, cuando llega Rafael Eduardo Palau, en su administración, hace un convenio con Confandi y hacen 602 viviendas en la urbanización La Paz. ¿Y sabe quién dio esa licencia, William? De la urbanización La Paz. La dio Planeación Municipal en esa época. Y ese suelo pasó a ser urbano. Pues se hizo ese desarrollo. Si usted revisa las escrituras de la gente de La Paz, ¿y quién es la entidad encargada de darle el extracto a las viviendas en el municipio? Pues es Planeación Municipal a través del Comité Permanente de Estratificación. ¿Cómo le venían entonces cobrando los servicios públicos a estas urbanizaciones? Hago referencia a La Paz, a San Francisco y al Paraíso. Alguien les tuvo que dar la extractificación. Y la entidad encargada de darle la extractificación a las viviendas pues es el Comité Permanente de Estratificación en el municipio que es coordinado por Planeación Municipal. Entonces, para mí me llama mucho la atención pues la explicación que da hoy el señor director frente al tema sabiendo de que la responsabilidad directa es de parte de Planeación Municipal en ese caso. Sí, claro. Por supuesto que la estratificación es una de las funciones de Planeación. Pero aquí estamos discutiendo por qué nosotros pensamos que en una administración anterior perjudicaron a la gente de La Paz con la toma de decisiones. Usted dice que Planeación dio la licencia y que por eso se volvió un suelo urbano. Le recuerdo, concejal, que quienes tienen la competencia por la ley 388 de convertir el suelo de rural a urbano es el Consejo Municipal. Ningún director de Planeación puede hacer un cambio de suelo sin que pase por el Consejo Municipal. De hecho, hoy los predios son código rural, cero, cero. Es decir, nunca fueron urbanos, nunca pasaron el suelo de rural a urbano. Y hoy no podemos tener en cuenta en la estratificación de esos barrios las condiciones medioambientales y urbanas porque la estratificación debe hacerse para predios rurales. Es decir, con la metodología de predios rurales que establece que lo que se evalúa es el estado de la casa o el tamaño del terreno. Esas son las dos variables. Entonces, una decisión que se tomó en el año 2010, 2011, 2002, incluido el decreto de estratificación en su momento, hoy está perjudicando la evaluación para esos barrios. Entonces, la gente me decía ¿por qué no tienen en cuenta que no tenemos vías? ¿por qué no tienen en cuenta que nos inundamos? Pues no lo puedo tener porque unas decisiones de unos señores en el año 2012 no permiten que hoy yo les aplique una estratificación urbana cuando ellos evidentemente tienen unas condiciones urbanas pero sus condiciones jurídicas de su suelo, de su propiedad de su suelo, son rurales. Entonces, ahí es donde está el tema. Señor concejal, en su momento ese tema no se analizó con el director de planeación municipal. Sí, claro, o sea, vuelvo y les repito, Aguaclara en el POT del 2000 se dejó como una zona de desarrollo especial ¿y por qué se dejó como una zona de desarrollo especial? Por su condición ya de conurbación con la ciudad. Pero bueno, de todos modos, pues, entrar en una discusión aquí frente a ese tema con el señor director de planeación, pues, no nos permitiría avanzar y el tema y el tiempo en televisión es muy corto. mire, yo voy a referirme específicamente ahora al decreto mediante el cual el señor alcalde toma la decisión de cambiarle la estratificación a esos sectores y me va a permitir dar lectura al título del decreto. Y con la fecha, por favor. Claro, dice el decreto número 200.024.0658 del 21 de noviembre de 2018 por medio del cual se adopta la revisión parcial de la estratificación socioeconómica de los centros poblados del municipio de Tuluá Valle del Cauca. Pero me voy al decreto que es lo que se debe tener en cuenta en la aplicación de cualquier norma. Y dice decreta artículo primero adóptese la revisión general de la estratificación socioeconómica de los previos clasificados catastralmente como rural y registrados en la base de datos de fincas y viviendas dispersas. Aquí en este documento hay una falsedad ideológica porque el título dice una cosa y el decreta nos está diciendo otra. Con este decreto William discúlpenme se está estableciendo la revisión general de la estratificación socioeconómica en toda la zona rural del municipio de Tuluá donde abarca desde Barragán desde Santa Lucía hasta el corregimiento de Nariño exactamente toda la zona rural. Frente a lo planteado por parte del señor concejal que manifestamos ingeniero Julio César Arias Hoy fuimos muy claro con el jurídico de planeación frente al mismo tema nosotros creemos que el documento está jurídicamente viable y que si existe una disparidad entre el término parcial del título y el término general de la revisión general en el decreto no tiene nada que ver con el ejercicio de la metodología aplicada y el resultado de la metodología y yo invité hoy en el consejo municipal a todos los concejales al público en general que nosotros estamos dispuestos a que si ese documento como dice el concejal tiene un vicio y un juez o una autoridad competente nos dice si señor tiene ese vicio pues nosotros acataremos eso siempre y cuando venga de una autoridad competente yo considero que el documento como lo dice mi jurídico y como lo dice el jurídico de la alcaldía tiene todas las garantías en su constitución y que el documento está bien elaborado señor director de planeación en temas jurídicos como bien lo saben soy arquitecto en temas jurídicos yo me afianzo en la posición jurídica de mi abogado de planeación y de la oficina jurídica del municipio señor director de planeación Julio César Arias mediante un decreto que fue firmado por parte del señor alcalde del municipio de Tuluá en ese momento estamos hablando del 21 de noviembre del año 2018 del año pasado José Adolfo Avila Román Julio César Arias Gutiérrez usted director como director de planeación Susy Avila Navarrete jefe de la oficina jurídica pues se adoptó esa revisión parcial de la estratificación pero se conoce la resolución que fue expedida la semana pasada 5 de junio que fue firmada solamente por usted que está por encima de esta determinación el decreto o una resolución bueno ahí son dos documentos completamente diferentes el decreto se mediante el cual se adopta la estratificación rural la metodología de la estratificación rural es de competencia del señor alcalde porque se hace de manera general es decir es para todos los medios de la base rural y ese decreto está pero una resolución una resolución voy para ahí voy para ahí la resolución en ningún momento dice la modificación del decreto la resolución es la adopción de los resultados de un trabajo metodológico de un censo de un trabajo metodológico a través de la metodología de TANI que permite darle un estrato a una zona de la ciudad no tiene nada que ver y en ningún momento la resolución dice que es para rectificar el decreto yo no puedo rectificar un decreto porque el decreto es de competencia del alcalde municipal pero en competencias mediante la metodología del DANI yo puedo sacar resoluciones específicas sobre zonas específicas de la estratificación es más quiero hacer énfasis en esto esta discusión la tuve incluso con el señor concejal hace un año y medio más o menos sobre la estratificación parcial que hicimos para los 33 barrios en el casco urbano en ese momento el concejal aducía exactamente lo mismo yo no podía mediante una resolución hacer adoptar ese cambio de estratificación sin embargo jurídicamente nosotros lo veíamos que estaba con fuerza jurídica yo invité al señor concejal a que hiciera la demanda respectiva del acto administrativo y hasta hoy el acto administrativo no ha sido demandado entonces yo siempre digo lo mismo si los actos administrativos que nosotros expedimos de parte de la oficina que hacen efectos sobre la estratificación tienen algún vicio y algún ciudadano incluido el concejal o cualquier ciudadano los quiere demandar los puede demandar y es importante que lo digan vea lo que está planteando a ver William frente a este tema mire o sea lo que está diciendo el señor director de planeación no tiene ningún piso jurídico voy a decirle por qué él nos está diciendo que mediante la resolución él está adoptando la estratificación de los predios a los cuales se le aplicó la metodología pero resulta que el cambio de la estratificación se hizo mediante el decreto o si no preguntémosle a las empresas prestadoras de servicios públicos con base en qué subieron el extracto y con base en qué están cobrando hoy lo hicieron con base en el decreto entonces lo que están haciendo con la resolución es modificando lo que había quedado establecido en el decreto y una resolución de acuerdo a la pirámide de Kelsen no puede modificar un decreto que es del alcalde pero si nos vamos a lo que establece el artículo 101.1 de la ley 142 dice que el tema de estratificación es eminentemente responsabilidad del alcalde y que es indelegable o sea que el señor director de planeación no tiene ningún tipo de competencia para que a través de resoluciones de actos administrativos suyos pueda establecer el tema el tema señor director venga expliquemos y usted sabe que yo no tengo la competencia y usted lo está diciendo con base en la ley porque usted no demandó el acto administrativo de la pasada estratificación en donde yo soy quien firma el documento o sea porque no lo ha hecho si jurídicamente no tiene piso porque mi competencia es de hacer control político y administrativo y yo le hice el debate ya es competencia de los entes de control pero también es cierto que hay que hacer control político pero también hay muchos abogados en el municipio y hay que quedan en el aire la acusación suya señor concejal y yo con respeto te lo digo queda la acusación suya que yo no tengo competencia no es una acusación es lo que establece la norma bueno vamos a hablar vamos a una pequeña pausa para comerciales porque este tema hay que seguirlo analizando y usted señor director tendrá que responder porque ese reversazo en las últimas horas de finalmente se va a cambiar nuevamente el estrato en la urbanización la paz vamos a hablar de ese tema pausa y volvemos dulce maría repostería creativa panadería artesanal y saludable en dulce maría encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postre dulce maría repostería creativa encuéntranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano en tuluá whatsapp 317-636-0954 dulce maría repostería creativa encuéntranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa inversiones monaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización monaco en san pedro urbanización ciudad jardina en san pedro urbanización monaco en bugalagrande urbanización monaco en tuluá urbanización la galicia en el calima dariel inversiones monaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en tuluá mayor información 224 64 88 224 65 01 310 413 72 60 315 515 18 92 inversiones monaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia www.inversionesmonaco.com 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 televidentes una feliz noche para quienes están llegando en este momento a nuestra sintonía estamos hablando del tema de estratificación en diferentes sectores del municipio de Tula nos está acompañando el director de planeación Julio César Arias y el señor concejal Yener Darío Borja pregunta concreta señor director de planeación ¿era necesaria esa estratificación? ¿el cambio de esa estratificación? Yo quiero responder las dos preguntas porque es que la palabra reversazo me parece que no es saludable Bueno finalmente le voy a explicar señor director por qué le digo reversazo porque inicialmente se había hablado de un cambio de estratificación obligado y se empezó a notar en los recibos cuando ya digamos los ciudadanos empezaron a ver reflejado el cambio de estrato pero hoy se está hablando de que volverían a quedar en estrato 2 A eso me refiero cuando digo reversazo Lo que pasa es que cuando dice reversazo significa que se hace autónomamente y este no ha sido un proceso autónomo la revisión de la estratificación del barrio la base hace con base en las solicitudes de la comunidad para eso la ley 732 establece muy claramente en el artículo 6 que la persona que esté inconforme con la estratificación que le han aplicado tiene el derecho ejerce su derecho de solicitar la rectificación ante la entidad que lo emitió en este caso la estrategia municipal delegada en planeación ahora si la gente a mí me genera una solicitud yo debo atender la solicitud y si la persona tiene razón yo tengo que darle la razón a la persona como es el caso del barrio La Paz pero finalmente era necesario hacer el cambio de estratificación como es lo que usted está diciendo por supuesto mire la ley establece que es obligación del alcalde municipal mantener la estratificación vigente actualizada y hacerlo es más se lo voy a decir en el año 2012 el famoso decreto dijo que adoptaba la estratificación y no hizo la estratificación del municipio y pusieron a toda la gente de la zona rural en el estrato 1 así de plumazo simplemente porque sí y desde el año 2012 hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada de la estratificación esta es la primera estratificación que se hace con la metodología adoptada en el 2012 por ellos mismos que hace la estratificación y que es la primera estratificación que se hace en el municipio pero se modifica y luego pero frente a este tema hay que hacer claridad en algo y que dice la norma que antes de hacer un proceso de ajuste a la estratificación se debe hacer la actualización catastral eso lo dice la norma eso no lo está inventando Jenner Borja entonces cuando se hizo la última actualización catastral en el municipio de Tuluá se hizo en el año 2008 en la administración de Palau William que usted recuerda bien que en los debates que se dieron en el consejo frente al tema iba la gente hasta nos tiraban tarros desde las tribunas entonces y lo que establece la norma es que los entes territoriales cada cinco años deben hacer la la actualización catastral en Tuluá hace once años no se hace y como no se ha hecho ese proceso por eso en Tuluá no podría hacerse una actualización de la estratificación para que para planeación poder haber hecho lo que hizo en la urbanización La Paz y en los otros sectores de la zona rural de nuestro municipio le tocó comprarle a Ligat la base de datos del catastro rural y por eso y con esa base de datos es que hoy están aplicando la metodología del DANE para establecer la estratificación pero cuando Marcela dice que hubo un reversazo yo comparto plenamente la posición de ella ¿por qué? porque con el decreto le subieron a la paja extracto 3 y ahora con la resolución lo están bajando a 2 entonces ¿cuál es mi pregunta ahí? entonces quedó mal aplicado la metodología con la aplicación del decreto señor director y una vez hicieron la revisión entonces dieron cuenta que habían equivocado y entonces vuelve la paja extracto 2 muchas gracias por la pregunta porque me da una oportunidad grandísima primero si en el año 2012 se hizo el decreto año de que usted era concejal ¿sí? ¿se era concejal en ese tiempo? sí en ese tiempo se hizo la estratificación y se adoptó la metodología ¿por qué en ese tiempo que ya estaba el barrio La Paz con los problemas que he mencionado aquí de suelo no se hizo la actualización catastral si era necesario hacerla en el 2013 más puntualmente 5 años después yo dejo esa pregunta ahí ¿por qué no se hizo el control político en ese momento? ahora yo le voy a definir por qué nosotros no hemos podido hacer la actualización catastral no, pero no nos salgamos del tema de estratificación pero usted me está preguntando ¿por qué no utiliza la actualización para hacer la estratificación? déjame contestar no, mire si a eso nos vamos si usted me deja contestar yo me saco de las dudas si usted dice que en el 2012 no se hizo ese control y no dejamos claro o no dejamos establecido el tema de la estratificación en estos sectores pues usted es director de planeación desde el año 2016 y entonces ¿por qué apenas hasta ahora viene a aplicar la norma? ¿me deja terminar? bien pueda exacto así me gusta caballero como siempre en el año 2016 nosotros iniciamos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y como lo ofrecí hoy en el Consejo Municipal se lo ofrezco hoy a los medios de usted nosotros podemos dar todas las actas de trabajo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante las cuales le estábamos solicitando la actualización catastral del municipio porque era obligatorio porque tenía que estar nosotros hicimos con ellos los acercamientos hicimos varias reuniones tanto en Bogotá en Cali como en el despacho del señor alcalde establecimos con ellos algunos procesos nunca el Instituto Geográfico Agustín Codazzi nos dio a nosotros turno para la actualización catastral es decir que durante estos tres años estuvimos detrás del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que nos hiciera la actualización catastral y no fue posible yo tengo las pruebas de eso ahora si a mí la ley me dice que yo tengo que aplicar una estratificación que no se hizo en el 2012 y que estaba completamente atrasada por la cual me puedo ver yo involucrado en procesos de Procuraduría y de Contraloría porque usted sabe que la Procuraduría tiene una circular sobre eso y que además el señor alcalde por supuesto también se vería inmerso en ese tipo de investigaciones de omisión por no hacer las cosas si yo no tengo la base de datos actualizada porque la contratamos la actualización el DANE y la misma ley nos faculta para contratar la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que si bien la actualización se hizo en el año 2008 cada año el Agustín Codazzi mantiene su base de datos actualizada con los cambios de los predios y con las mutaciones prediales que se hacen es decir cada vez que usted hace una compra de su predio y cambia su nombre eso va al Agustín Codazzi porque pasa por registro entonces la base de datos aplicada la base de datos aplicada en nosotros está actualizada porque es la base de datos 2017 este tema de estratificación es muy amplio bien amplio por eso queremos agradecerle pero por último preguntarle que va a pasar a partir de este momento la resolución la resolución salió del 5 de junio mañana está citado el comité de estratificación donde tienen asiento los veedores la personería las empresas de servicios públicos mañana se hace el proceso al interior del comité de estratificación para entregar la resolución que hace la digamos la adopción de los elementos técnicos que hicimos en La Paz se les entrega a ellos ellos a partir del 5 de junio cortan ahí y vuelve a tener el estrato 2 bajo y entonces ya no se cobra ¿qué vamos a hacer con los demás barrios? vamos a trabajar con ellos por ejemplo en el caso del paraíso debe ser predio a predio en el caso del paraíso por ejemplo de 365 predios solamente 83 están presentando un aumento hacia el estrato 3 y esos son los que vamos a revisar por solicitud de la gente ahora la gente nos radica las solicitudes y nosotros tenemos la obligación de hacer las revisiones o sea que si no hay solicitud no revisan y queda tal cual mire aquí quedan muchos vacíos muchas situaciones por definir lo que no queda claro a modo personal es qué necesidad había de modificarlo para finalmente reversarse y yo me sostengo en esta posición es decir esa platica de la gente que tuvo que pagar un incremento en sus facturas bien sea del agua y de la energía pues prácticamente se perdió porque en la actualidad tendrán que regresar al estrato que ellos tanto venían pidiendo y pues realmente la situación da para nuevos programas para seguir analizándola y esperamos que este tipo de situaciones se puedan resolver porque la comunidad finalmente la que está de por medio señores ustedes han sido invitados esta noche a la campana no se pueden ir sin antes entregarnos un campanas o empecemos por el director de planeación para quien sería el campanazo esta noche para todos los líderes que han dado su esfuerzo para sacar adelante este proceso bueno y el concejal general Darío Borja bueno mi campanazo es para la administración municipal que hoy le está mintiendo a la comunidad que ha engañado a la comunidad y mire cuando el señor director de planeación dice que le da temor que le da temor un proceso disciplinario pues mire debería darle temor de que hoy expidieron un decreto donde hay una falsedad ideológica donde el título dice parcial y el decreto dice general hoy debería darle temor modificar mediante una resolución suya un decreto expedido por el alcalde eso debería darle temor el señor director de planeación quiere decir algo al respecto no tengo ningún temor todo mi accionado y para eso otro campanazo todo mi accionado estaba en ley en normal miren vamos a una pequeña pausa para que se hagan usted muy amado le mando muchísimas gracias y a ustedes amigos televidentes una pausa pero antes perdió cortura una mala no super mala noticia muy bien dulce maría repostería creativa panadería artesanal y saludable en dulce maría encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sándwich y postre dulce maría repostería creativa encuentranos en la carrera 27 número 31 79 del barrio salesiano centrua whatsapp 317 636 0954 dulce maría repostería creativa encuéntranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa inversiones mónaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización mónaco en san pedro urbanización ciudad jardina en san pedro urbanización mónaco en bugalagrande urbanización mónaco en tuluá urbanización la galicia en el calima dariel inversiones mónaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en tuluá mayor información 224 64 88 224 65 01 310 413 72 60 315 515 1892 inversiones mónaco constructora y urbanizadora escríbenos a triple w punto inversiones monaco puntocom gerencia arroa inversiones monaco puntocom dulce maría repostería creativa panadería artesanal y saludable en dulce maría encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant croissant 와 scariest 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuéntranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María Guión bajo Repostería Creativa Y en Facebook Dulce Guión bajo María guión bajo Repostería Guión bajo Creativa Dulce María Repostería Creativa Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia Arroa Inversiones Monaco Punto Con 9 de la noche 43 minutos Continuamos en la campana Recuerden que hoy el tema del día Es la estratificación En varios sectores del municipio de Tuluá Saludamos A uno de nuestros invitados Bueno, tenemos dos invitados Relacionados con este tema Porque esto da para mucho Pero mucho análisis Una de ellas es Marta Tobar Líder de la urbanización La Paz Quien desde hace varios días Venía gestionando A través de su comunidad Y a través de la Secretaría de Planeación Un censo que finalmente Se logró desarrollar Doña Marta Buenas noches Bienvenida a la campana Muy buenas noches Muchas gracias por invitarme Estoy dispuesta para contestar Todas sus preguntas Bueno, finalmente ¿Cómo se desarrolló Este censo Que ustedes realizaron Con el apoyo De la misma administración Municipal? Bueno, este censo Se realizó A partir del 4 de mayo De una reunión Ahí la consolidamos O sea, hicimos la mesa La urbanización Se dividió en un segundo Apenas se inició El tema de la estratificación El señor Hasta ese momento No teníamos Junta de Zoncomunal No se sabía O sea, no sé Cuántos años Hace que la Se formó No tengo conocimiento De eso Tomé la vocería Con mi líder De hacer una firmatón Para poder llevar A la primer persona En este caso Que era el arquitecto Julio César Hasta la urbanización Allí En esa reunión Hicimos la mesa Por el día Lunes siguiente Llegamos nuevamente Hicimos otra mesa Donde Hubo una lluvia De ideas Surgió De una De sacar 120 casas Como mostré De la urbanización Se pensaba Socializar Por el día Miércoles De la misma semana El señor Presidente Llegó con otros Argumentos No tocó En silo Como era El rendimiento De cuentas De lo que se dijo En la reunión Del día Lunes Por el día Jueves Se presenta En las horas De la mañana Una renuncia Donde dice De que renuncia A toda oferta De que Haga planeación O la administración Municipal Bueno doña Marta Para ir Redondeando Un poco El tema Finalmente Ustedes Están Muy satisfechos Con la decisión Que se ha tomado En las últimas horas Y es retomar Retornar A la urbanización La Paz Al estrato Que estaban En la actualidad Aún aparecen Como el estrato 3 Pero podrían Regresar al estrato 2 Si Estamos muy contentos Porque se hizo Un trabajo En conjunto Junto con Kelly Estela Con Teresa Si Llegamos Nuevamente Al estrato 2 Porque se le Pudo mandar Un mostreo Al DANE A Bogotá Y el DANE Mandó Una resolución Donde ya Podíamos Nuevamente Estar Compleados De que Baja Al estrato 2 Incluso En el mismo Documento Reposó Un artículo Donde dice Que ya A partir De la fecha Del 5 De junio Que se expedió Ya las Empresas Presarles De servicios Podían Reiniciar La modificación En las plataformas Títulos Señora Marta ¿Le dieron a ustedes La garantía De que no se Vuelva a presentar Un cambio? La garantía En el momento O sea La verdad Yo lo digo No Desconozco Decretos Estoy a la voluntad De planeación Municipal Que sé Que no me va a defraudar Y la administración Municipal Bueno Y por otro lado Nos acompaña César Polindara Él hace parte De la empresa Centro Aguas Una de las instituciones Entidades que Se ha visto Digamos Sometidas A estos cambios Finalmente no saben Qué hacer Hoy les dicen Cambiamos Y el día de mañana Les dicen Vamos a Devolvernos Al estrato Que estaba Buenas noches Abogado Bienvenido A la campana Y cuál es la situación Actual De varias urbanizaciones Aquí en el municipio De Turma Sí Bueno Muchas gracias A ustedes por la invitación Como siempre Muy gustoso De participar Con ustedes Y atender Por el requerimiento De la comunidad Este es un tema Bastante Bastante Ágil Todo lo que Tenga que ver Con La afectación Que tenga El bolsillo De nuestros usuarios Nos afecta A todos Es decir Empezando por los usuarios Que finalmente Ven reflejado De estas decisiones En el número final Que aparece en la factura Obviamente Estos son procedimientos Que de acuerdo A la competencia Jurídica Que se le da En la normatividad Colombiana Pues el departamento Administrativo De estadística Establece unos procedimientos Que deben ser adoptados Por las alcaldías En cabeza De su señor alcalde Y Las empresas Nos debemos De la del virus Públicos Nos debemos Someter A estas determinaciones Por los decretos Y por las resoluciones Que emane La Secretaría De De planeación Municipal Entonces Como tú decías Ahorita También Estamos ante El primer decreto Que salió hace unos meses Le dimos aplicación Luego de Incluso nos demoramos Un tiempo Porque tenemos que Verificar Predio por predio Para no ir A cometer errores Por ejemplo De asignarle Erradamente El estrato A un predio Entonces lo hicimos Y empezamos Por la aplicación Doctor Polinara Estaba planteando Una pregunta El consejero General Darío Borja ¿Con base En qué subieron Ustedes El estrato? Nosotros subimos El estrato Con base En el decreto Que salió En el mes de noviembre Que es el decreto Que es el decreto Número 200 024 0658 21 de noviembre De 2018 Usted explica Ingeniero Que sin embargo Dieron una tregua ¿No? No entienden Pero eso es un trabajo De acondicionamiento De acondicionamiento De la información De nuestra base De datos Porque ella tiene Que concordar Perfectamente Con la orden De la alcaldía En cuanto a los grandes Listados que ellos envían De los predios A los que se les debe Cambiar ¿Cuántos predios En total? En este caso En la organización La Paz Son 602 Es decir Que en qué momento Ellos empezaron A ver el cambio Reflejado en sus facturas El mes pasado El mes pasado En el mes de Digamos en la vigencia Del mes de De abril Ahí se aplicó La estatificación Para el Para el El mes de mayo Perdón Para subió De estrato 2 A 3 Para nosotros Hicimos la verificación Predio a predio Con los Números prediales Que es El nexo Que existe Entre El dato Que tiene la alcaldía En su base de datos Y las empresas De servicios públicos Inmediatamente Lo aplicamos Obviamente Fuimos testigos De la incomodidad De las personas Yo estuve presente En un debate Que se hizo público En el barrio Donde Pues fuimos invitados Para estar allí Presentes Porque nosotros Somos finalmente Unos Digamos Tenemos que aplicar Lo que diga El gobierno municipal En ese sentido Si nos dicen Mañana Esto regresa A uno Y desde cuando Tenemos que aplicarlo Lo volvemos A colocar En el estrato Uno O dos O tres En el que se Determine Mediante Pero doctor Polindar ¿Qué ocurre En este caso En la urbanización La Paz La Paz Con los dineros Que pagó La gente? Ah claro Entonces Digamos que La resolución Que emite El pasado Cinco De junio La administración Municipal Por intermedio De su secretaría De planeación Dice que A partir de la fecha Rige esta resolución En donde Incluso nos dice Que debemos regresar A estrato Dos Los predios 602 600 predios De la urbanización La Paz Entonces Eso haremos En la vigencia Que está corriendo De facturación En este mes Todavía no se ha facturado El estrato El sector Comercial 114 Al que pertenece La urbanización La Paz La próxima factura Llegará con el estrato Dos Y los dineros Los que le preguntaba Es vigente A partir de la fecha O sea Lo que se facturó Eso creo que Lo explicó El director De planeación Es de su pleno conocimiento Porque es a partir De la fecha Que toma vigencia Lo ordenado Por la administración Municipal En toda parte Del decreto De la resolución Dice Que es con una fecha Digamos Anterior Aprovechando su presencia Porque hay otras urbanizaciones No solo la paz De las que hoy Se están quejando En este caso Solo se modificaría Para la paz Afirmativo Afirmativo Porque digamos Que desde el punto de vista Procedimental En lo jurídico Cada ciudadano Puede estar O no estar De acuerdo Con la estratificación Y deberá interponer Los recursos De reposición Ante La Secretaría De planeación En primera instancia Digamos que En segunda instancia Deberá Apelar ante El COES Que es el comité Permanente De estratificación Que es el que toma La última palabra En este sentido Pues doctor Polindaro Muchísimas gracias A usted Muchísimas gracias A doña Marta Tobar Por habernos acompañado Como el tema Es tan extenso Sabemos que Más adelante Nos estará acompañando Pero no se pueden ir William Permítame Sin el campanazo O ingeniero Para quien Bueno Este campanazo Por la Comprensión Que tiene la gente De verdad Para Centroaguas Es Las puertas abiertas Permanentemente Para recibirlos Atender sus Quejas Atender sus Recomendaciones Estamos dispuestos A Digamos A Y tenemos que acatar Las ordenanzas Del municipio En este sentido Entonces Yo si realmente Valoro la paciencia Que tienen las personas Y la comprensión En este sentido Porque además Son momentos Que entre otras cosas Están Vistos en temas Políticos Y cosas de esas Que para la empresa De servicios públicos No tiene Digamos Ninguna Ingerencia Y que quede claro Que Centroaguas No tiene ninguna Responsabilidad En este cambio Y a doña Marta Bueno Aquí en el campanazo Mi campanazo Va para todos Los líderes Comunales Que Se empoderen De lo que son Junta de Acción Comunal Y se guíen Primero Ir a los entes Encargados Para cualquier Reclamación En este caso Planeación Municipal Estoy segura Que tiene las puertas Abiertas Para todos los ciudadanos Líderes Y no líderes Bueno Muchas gracias Estos mensajes Ya regresamos Muchas gracias Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal Y saludable En Dulce María Encuentras Tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sandwich Y postre Dulce María Repostería Creativa Encuentranos En la carrera 27 Número 3179 Del barrio Salesiano En Tuluá Whatsapp 317 636 0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos En nuestras redes sociales En Instagram Como Dulce María Guión bajo Repostería Creativa Y en Facebook Dulce Guión bajo María Guión bajo Repostería Guión bajo Creativa Dulce María Repostería Creativa Inversiones Mónaco Constructora Y urbanizadora Venta de lotes Urbanizados Viviendas Viviendas De interés Social Compra Venta De inmuebles Proyectos Que avanzan En la región Urbanización Mónaco En San Pedro Urbanización Ciudad Jardín En San Pedro Urbanización Mónaco En Bugalagrande Urbanización Mónaco Urbanización La Galicia En el Calima Inversiones Mónaco Constructora Y urbanizadora Estamos ubicados En la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Centro Comercial Del Parque En Tuluá Mayor Información 224 64 88 224 6501 310 413 72 60 315 515 18 92 Inversiones Mónaco Constructora Y urbanizadora Escríbenos A www.inversionesmonaco.com Gerencia Arroa Inversionesmonaco Punto Con Dulce María Repostería Creativa Panadería Artesanal Y saludable En Dulce María Encuentras Tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sanduís Y postre Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en la carrera 27 Número 3179 Del Barrio Salesiano Centro WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería Creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram Como Dulce María Guión Bajo Repostería Creativa Y en Facebook Dulce Guión Bajo María Guión Bajo Repostería Guión Bajo Creativa Dulce María Muchas gracias En la campana Hoy este tema De la estratificación Ha sido muy importante Y una de las personas Que también trabajan Con toda la comunidad Es el doctor Moisés Agudelo Ayala Ha sido notario De la República Catedrático Universitario Y le hemos pedido El doctor Moisés Agudelo Ayala Que nos esté acompañando De manera permanente En la campana Porque hay mucho De que hablar En materia De jurisprudencia Bueno Como usted dice Doctor En el programa Usted tiene derecho Doctor Moisés Agudelo Una feliz noche A ustedes Muy buenas noches Y de verdad Trataremos De institucionalizar Este programa Para que Lo veamos aquí En este Hermoso escenario Todos los lunes Procuraremos estar aquí Al menos unos minutos Bueno Pero entonces Empecemos hablando Por quien es Moisés Agudelo Ayala Contémosle a toda Nuestra Teleaudiencia Porque llegamos A 14 municipios Del centro y norte Del Valle Abogado Bueno Moisés Agudelo Ayala Es Abogado Egresado De la UCEBA Fui profesor De la Universidad Centro del Valle En la facultad De derecho En las áreas De derecho administrativo Derecho urbanístico Y derecho Notarial Y me formé Luego como especialista En la Universidad Libre En el posgrado De derecho Administrativo Y luego Adelante La especialización De derecho Procesal Civil En la Universidad Externado de Colombia Y también Como la especialización De derecho Notarial y registral En la Universidad Externado de Colombia Y actualmente Estudio Estoy terminando La especialización En derecho Laboral Y relaciones Industriales En la misma Universidad Externado de Colombia Abogado Usted tiene una Oficina muy grande Aquí en el municipio De Tuluá Se ha caracterizado Por eso No solo trabajo Usted sino que También tiene A cargo Digámoslo Si un pool De abogados Especialistas En materia Un bufete Un bufete de abogados Como se menciona Si yo creo que si Tengo en la oficina Por fortuna Una oficina Grande Muy cómoda En el centro Comercial del parque En el segundo piso Oficina 302B Y allí Me acompañan De manera Permanente Dos Tres Abogados Y está Una Coordinadora Que es la Es contadora Pública Y es la que Coordina La oficina Que es Yamileo Camposorio Una mujer Que además Es muy especial Para mí Porque además De ser la Coordinadora Es como Mi mano derecha Mi sombra Cuando fui notario Yo fui notario 15 años Esa es parte De mi experiencia Laboral Ella estuvo allí Acompañándome Y también Luego Antes estuve Como asesor jurídico Del municipio De Tuluá Fui abogado Jefe Del departamento Jurídico Del municipio De Tuluá Y actualmente Ella es la Coordinadora Y hay tres Abogados Dos permanentes Carmelina Y otra abogada Y otro abogado Externo Es decir Que allí Constituimos Un buen Buffet de abogados Para atender Realmente No sería capaz Yo solo De dar abasto Con tanta gente Que va Diariamente Se atiende Un promedio De entre 30 y 40 Personas Mucha gente Para atender Estos casos Pero además También El abogado Hace parte De un espacio Radial Maravilloso Cada ocho días El día sábado En la cariñanza RCN Se atiende La comunidad De puertas abiertas Siempre Dispuesto A escuchar Esas inquietudes Esas sugerencias Esas preguntas Que la ciudadanía Le hacen No solo Del municipio De Tulvá Sino A nivel Departamento A nivel Casi Hasta internacional Porque en el Facebook En el programa Que iniciamos En la voz De los Robles Es que esto Es una curiosidad De la vida Tener La oportunidad De encontrarme Aquí Con dos personajes Que justamente Me han ayudado Mucho En este asunto De la publicidad Y no tanto La publicidad Sino realmente Llevar este programa A las personas Que están Distantes O en la imposibilidad De acceder a un servicio De abogado Y realmente Yo debo manifestar Que me inicié En los asuntos De la radio Con William Loaiza Y él fue el que Inspiró este programa Que allá se llama Usted tiene derecho Y ahora Lo lidero contigo En la cariñosa Marcela Cortés William Loaiza Amador Entonces Pues genial Tener esta oportunidad De nosotros Podernos Hoy día Encontrarnos Para en este espacio Ya Televisión Aquí poderlo Compartir con la comunidad Doctor Moisés Agudelo ¿Cuál es la consulta Más frecuente Que hace La comunidad En el departamento Del Valle del Cauca? Porque tenemos entendido Que llega gente De todos los lugares A ver En la oficina Consultan De todas Las áreas A mí me llega Por ejemplo En derecho civil Que es una de las Especialidades Que tengo Demanda De responsabilidad Silestra contractual Por lesiones Por accidentes De tránsito Por responsabilidad Médica Y en el derecho Civil Notarial Llegan muchos Asuntos relacionados Con divorcios Con sucesiones Y con Procesos De pertenencia Y en los procesos Y en el área Administrativa Me llegan Demandas Contra el Estado Soy muy consultado En demandas Contra el Estado Por la reparación Directa Y la nulidad De los actos Administrativos Y en demandas Laborales Que es otro tema En el cual estoy Avanzando en la Especialización Se llegan Muchos asuntos Consultados En materia De pensiones En materia De contratos Realidad Porque en este país Realmente Hay un factor Social Que afecta A la comunidad Laboral Y es que Realmente Muchas personas Son vinculadas Inclusive A la administración Pública Bajo el aparente Contrato De prestación De servicios Cuando en realidad Y contratos Temporales Cuando en realidad Son contratos De trabajo Bueno Abogado Como sabemos Que nos están Escuchando Que nos están Viendo a través De las redes Sociales Nuestro programa Como usted Lo decía También Trasciende Fronteras Digámosle Y contémosle A todos Nuestros televidentes Donde están Ubicadas las oficinas De Monses Agudelo Ayala Cuáles son Las redes sociales Para que se comuniquen Con usted En caso de tener Alguna urgencia Relacionada Con el derecho Bueno Mi oficina Está ubicada En el centro Comercial del parque Concretamente En la calle Sarmiento O calle 27 Con carrera 27 esquina En el segundo Piso Enseguida De la voz De los robles Oficina 302B Y Los teléfonos De contacto Son El 310 505 12 79 Y el 316 425 8105 Y el teléfono Fijo Es 224 69 39 A través De esos Teléfonos Sirven de Whatsapp Y es este contacto Unido a las redes sociales De Facebook Y el Twitter Y también Los teléfonos fijos Es decir Es muy difícil Que no me encuentren Porque si me escriben A través de redes sociales En la oficina Realmente tengo una oficina Por fortuna Muy bien estructurada Lo que permite Que si no puedo Atender alguna consulta Porque estoy En alguna audiencia O en alguna consulta A través De los Whatsapp Que están Conectados Directamente A la red social Yami Leocampo Osorio Ella se encarga De responder Los mensajes Permanentemente O en el teléfono Fijo Siempre hay personas Que están allí Pendientes De cualquier llamado De cualquier consulta De cualquier situación Que se pueda presentar Y a quienes quieran También navegar Lo pueden hacer A través de su página web Allí encuentran Inclusive los servicios De otros abogados Moisés Agudelo Ayala Y se contactan Inmediatamente Con usted también Si efectivamente Mantenemos Esa página web La mantenemos Siempre activa Y es una página Que es para la comunidad Tratando de que realmente El abogado moderno Debe ser eso Acceder A todos los medios Que existan Para tener contacto Permanente Con sus clientes Y con todas las personas Que pueden constituirse En clientes potenciales De cualquier consulta O inquietud Que puedan tener En materia jurídica Bueno señor abogado Usted no se nos va a escapar Sin antes despedirnos Porque también le toca Un campanazo ¿Para quién? El campanazo Es para hacerle publicidad A mi oficina E invitarlos A todos los Que nos están escuchando A que sigan Todos los lunes En este horario Sintonizándonos En esta En el canal De televisión De Teleuro Producciones Para que siempre Nos encuentre allí En este programa Que va a ser Exclusivamente Académico Y para toda la comunidad Bueno Pues muy bien Extraordinario Extraordinario Muchos invitados Muchos temas Mucha información Como siempre Nos encanta Es una lástima Lo que sucedió Con nuestro equipo Corazón Realmente se lo merecía Pero bueno Las cosas en el campo De juego son así Se definen jugando Se definen Merecía ganar ¿Verdad? Sí Realmente merecía ganar Lo había dicho la gobernadora Fue un equipo Que se destacó Durante todo el torneo Y además También logró Llevar el nombre Del Valle del Cauca Del municipio de Tuluá Por todo lo alto Así que Mucha fuerza Para nuestro equipo Mucha fuerza Para esos fanáticos Para el hinchado Sabemos que llegaron Tiempos mejores Pues muchísimas gracias A ustedes Una feliz noche Y recordemos Que el que no está aquí Es porque no suena Feliz jornada